Siempre se repiten y a veces simplemente conociendo algunas cosas básicas y que no son tan complicadas, las pueden ustedes resolver. Bueno, empezando básicamente con la clase, empezamos con alguna primera pregunta para básicamente ver cómo vamos a hacer la metódica. A ver, ¿cuál es el tratamiento de primera línea en la crisis tónico-clónica generalizada? Antes de empezar una pregunta, siempre tened el concepto general de lo que nos están preguntando necesariamente. Nos están preguntando de una crisis tónico-clónica generalizada, necesariamente tener en la cabeza el concepto de epilepsia. ¿Cuándo hablar de epilepsia? ¿Cuándo hablar de una convulsión? Y cuando hablar de repente de un síndrome convulsivo y una crisis epiléptica, que son completamente víctimas. Cuando yo hablo de epilepsia, hablo de una entidad clínica en donde el cerebro tiene la predisposición de tener crisis convulsiva. Entonces, una crisis convulsiva es la manifestación clínica de este B, tónico-clónico-atónico, lo que se ve. Y la convulsión como tal es un tipo de crisis. Tres conceptos distintos que parecen, no mismos, que son completamente diferentes. Entonces, nos hablan de un tipo de crisis, nos hablan de epilepsia acá, ¿ya? Entonces, básicamente para hablar, es la que hablan de crisis tónico-clónica generalizada primaria. Evidentemente que no es desencadenado básicamente por cualquier evento secundario, trauma, caída, de repente tumores, y básicamente es por la predisposición del cerebro a generar crisis. Acá nos dan anticonvulsivantes. Y es cierto que los anticonvulsivantes en general, no existe un mejor anticonvulsivante en los hechos. No existe. Y viene alguien por una pregunta, o les preguntan de repente, ¿cuál es el mejor anticonvulsivante? Las respuestas no existen. Ya no existen. Ya nos adaptamos, los anticonvulsivantes salen dependiendo del tipo de crisis, de la manifestación que esté teniendo esta, y de la forma como se puede presentar, para poder usar un anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces nos mencionan, ¿verdad? Fenovarital, fenitoína, carabal, espina, ácido alfólico, primidona. Para ustedes, que van a manejar preguntas de este tipo, no tienen que modernizar todo. Tienen que saber anticonvulsivantes, que frecuentemente usamos en la práctica clínica, se usa en consultorio y se usa en emergencia. Y acá de la cabeza, fenitoína, carabal, espina, ácido alfólico. Más de esto creo que no tienen que conocer. Básicamente, todos los anticonvulsivantes, por la forma como se generan las crisis, actúan en los canales, canales de sodio, canales de calcio, canales de tora. Por lo tanto, si les viene una pregunta especificando mecanismo de acción de los anticonvulsivantes, necesariamente tienen que matar a ustedes cualquier pregunta o respuesta que sea abajo, canales, necesariamente. Entonces, fenitoína, un anticonvulsivante activo, conocido por todos, salió, salió, en vista que había para el manejo de crisis focales, actúan sobre canales de sodio, voltaje dependiente. Entonces, salió para el manejo de crisis parciales. Pero, por acares de los medicamentos que están hoy en día, estos medicamentos, la fenitoína también controla crisis generalizada. Por lo tanto, manejamos mucho crisis generalizadas. Acá tenemos crisis tónico-crónicas generalizadas primarias. Probablemente, esto podría ser la primera respuesta afectada. Carbobacepina, conocido por ustedes también, a todos los canales de calcio, principalmente, carna, los patines, ya. Entonces, pero, como ya les decía, salió para el manejo de crisis focales, parciales, ya. Como sí, que en la definición secundaria, y es específicamente muy bueno para las crisis focales, crisis parciales, ya. Ha sido altruéico. Esta es la reina de todo este grupo. ¿Sí? Se controla una crisis focales y una crisis generalizada. Ahora, hablamos de crisis focales, chicos, crisis focales, cuando la manifestación de la crisis de miércica, evidentemente, en el trayecto del homúnculo, en este caso, motor o sensitivo, el paciente te dice, se mueve la mano, se mueve el pie. Está el paciente completamente despierto, no tan clínico. El paciente en una crisis parcial, focales, no pierde el nivel de consciencia, comparado con una crisis generalizada, donde sí hay alteración del nivel de la consciencia. Importante para poder determinar qué cosa voy a marcar a GABA. Caramazepina, específicamente crisis focales. Fenitoína, crisis focal y generalizada. Peroma, crisis hoy en día generalizada. ¿Sí? Valproico, los dos. Los dos. Es muy bueno, porque actúa en diferentes sitios. Es inductor de GABA, actúa sobre los canales de sodio, ¿sí? Diminuye el glutamato. O sea, tiene muchos contenidos de acción. Por lo tanto, es difícil que con esto se te escape alguna crisis. A veces, en la emergencia pasa lo siguiente, que no se conoce bien cómo empezó la crisis. Lo tiene el paciente, llamamos un término, ¿no? Postictal. El postictal es el evento secundario o que le sigue a la convulsión. Es tanta la descarga del cerebro, chicos, es tanta, que se descargan las dos portales en especies generalizadas. Descargan constantemente y al paciente lo agota. Tanto así que, obviamente, los núcleos de la base y el tronco cerebral actúan de manera deliberada y se induce a un estado de, no como doctor, pero sí a una disfunción de alteración del nivel. Por lo tanto, el paciente puede estar somnoliento y estuporoso del tratamiento. Tranquilamente. Si un paciente está en estatus, puede hacer cómodo. Pero, es justamente, cuando el paciente está en hipóscita, no se sabe cómo inició la crisis. Es una gran duda. ¿Cómo inició? Para yo saber qué le voy a dar, esto o lo otro, ¿no? Pero ante la duda, básicamente, si no sabes cómo empezó, viene la consulta, maneja todo un poco. Y mandarlo al especialista. Va al pródico. Por lo tanto, si te dicen, hoy en día, chicos, las 10 te dicen así por recomendación, por la forma como actúa el sobrepródico, si se han dado cuenta de mencionar tres mecanismos de acción del ácido del pródico a comparación de cáncer y peniclina. Por lo tanto, este medicamento se va a cubrir tanto de una crisis parcial como una crisis generalizada. La diferencia entre dos crisis es que uno afecta el nivel de la conciencia y el otro, básicamente, no. Entonces, obviamente, la respuesta es ácido del pródico. Penobarbital primidona son medicamentos activos, manejados mucho, que está bastante controlada, también crisis generalizada, crisis foca, contraindicado en mujeres, contraindicado en niños. Por lo tanto, estas alternativas como que no cuadran dentro del término general de la pregunta. El enfoque general que hacemos, básicamente, es un cuadro, según, acá te califican dos filas, ¿no? Lo que es la localización de la crisis, si es generalizada o es parcial, y lo que es la actividad motora, o sea, cómo se manifiesta esta. Entonces, acá estamos hablando directamente de la crisis, no como una crisis. ¿Cómo es la crisis? Generalizada, alteración del nivel de la conciencia, parciales, sin alteración del nivel de la conciencia. Estas generalizadas pueden ser convulsivas y no convulsivas. Hace un rato les decía los tres conceptos importantes, epilepsia, convulsión y crisis son completamente distintas, conceptos distintos, no confundir. Acá, yo les decía, la convulsión es un tipo de crisis. La convulsión es un tipo de crisis. ¿Por qué crisis? Convulsivas y crisis no convulsivas. ¿Ya? De las crisis convulsivas, obviamente, están todas estas, las tónico-clónicas, dependiendo de la amplitud del movimiento, las tónicas, con aumento de la amplitud del movimiento, y de tono, las clónicas, con disminución de la amplitud, en este caso, y las mioclonías, con aumentos alternantes, en una frecuencia regular. Tónico-clónicas. Tú lo ves. Pero hay crisis que no se pueden ver. Ahí están las ausencias. Generalmente, debutan bruscamente, alteración del nivel de la conciencia. Sí. Las crisis de ausencia son crisis generalizadas. Por favor, las crisis de ausencia son crisis generalizadas. Y una característica típica de estas crisis de ausencia es que el paciente pierde el tono o no. Cuando hay un paciente que tiene crisis de ausencia, ¿pierde el tono? No pierde el tono. ¿Sí? ¿Tiene hipocital? No tiene hipocital. Por lo tanto, son datos importantes que te ayudan a responder algunas preguntas que por ahí te agarran. Una, obviamente, pero no pierde el tono. Recupera bruscamente porque el paciente queda como un flushing, ¿no? O sea, está ahí, se desconecta y otra vez se conecta. Y nadie se percató que ya tenía crisis. Niños escolares que tienen bajo rendimiento van a la consulta y repiten, 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 repiten. Y nadie dice, ¿por qué repiten? Hasta que la mamá, que llegara muy tarde en la casa, porque trabaja mucho, al niño lo llevan al colegio y, ópticamente, dice, aquí está adelante, ¿no? Primero, lo mandan a los parmólogos. No es corto de vista. Y por ahí alguien, los que te recomiendan, los que te dan, el dato son las profesoras. Lo que es importante, los docentes son los que saben que algo le gasta, que se comienza, comienza como que a salivar, mueve la boca, se agarra la cara y siempre repite esa situación. Como duran segundos, nadie se percató. Y el chico tiene pobre rendimiento escolar. Va a la consulta, porque lo tiene que ver un neurólogo, y en la consulta tú puedes desencadenar una crisis. Fácil y sencillo. Esta es la patología más frecuente con respecto a crisis en estados escolares, por ejemplo. Otra pregunta de examen, chicos. ¿Sí? Las crisis de ausencia es muy frecuente. Desencadenar con la hiperventilación. Hay desencadenantes. Al niño lo hace hiperventilar, inmediatamente desencadenan a la crisis. Diagnóstico 8. ¿Ya? Crisis sutiles, postconvulsivas. Crisis que básicamente no se pueden ver. ¿Ya? Están las crisis reflejas que son a ellos. Hay pacientes que se están bañando y por el contacto del calor desencaen a la crisis. Y nadie se da cuenta. Pacientes que están echados en su cama, se cae el lapicero y desencaen a la crisis. Son chicos que viven muy limitados porque tienen la crisis muy... No les permite manejar su día a día y lo limita bastante. Y obviamente hay una situación, el paciente que está en coma, largo de ojo de 8, por lo que está entubado, que en este caso está echado en la cama, está en coma, no responde estímulos, pero en peor, en peor, en peor, en peor, está conectado a la ventiladora. Nadie sabe qué está pasando. No se ve que está convulsionando pero usted le pone los electrodos y tiene crisis epilépticas. A ellos se llaman crisis epilépticas no convulsivas. Patología típica del paciente en coma. Típico. O sea, no lo ves convulsionar, no mueve todo el brazo, el tónico clónico, no lo ves, pero su cerebro está descargando constantemente. Obviamente eso limita mucho. ¿Ya? Pero crisis parciales, chicos, obviamente acá, el nivel de conciencia no está alterado, no está alterado, y a todas las veces son parciales simples y obviamente las motoras. Y dentro de las no convulsivas tenemos las parciales complejas y las parciales simples no motoras. Dentro de los parámetros, solo un ejemplo de las parciales simples no motoras, son las crisis también reflejas, que se repite en la primera, dependiendo de la patología que esté generando. ¿Ya? Y patologías que están acá, crisis de doble temporal también, crisis de doble temporal también. Tienen que entender una cosa, saben que existen crisis generalizadas y no generalizadas, que son las parciales, y según el tipo, convulsivos, no convulsivos, hasta ahí estoy feliz que aprendan. ¿Sí? Y la incidencia también, datos importantes, dos tercios de las crisis que van a ver en sus pacientes cuando van a atender, lo van a ver, van a estar en las áreas de emergencia, son crisis convulsivas. Ustedes lo van a ver. Un tercio son crisis no convulsivas, van a pasar de paciente en paciente, de médico en médico, hasta que a alguien se le ocurra verificar este tema. ¿Ok? Perfecto. Pasamos. Entonces, con respecto al diagnóstico de crisis generalizada tónico-tónica no provocada, este es un dato importante, la crisis tiene que ser no provocada. Si hay un antecedente del paciente que tenga mioclonía, ya decía, tenga ausencias, o tenga ausencias parciales, si la respuesta es sí, obviamente se inicia el tratamiento. Si tú evidencias que tu paciente tiene una crisis, ya se viene a la consulta porque tiene una crisis, tú desde el evento, obviamente no hay duda que tienen que iniciar el tratamiento, cuanto más tiempo o más tiempo dejan sin tratamiento al paciente, más riesgo es el cerebro de poder tener psicuelas. Y las psicuelas no es de que me olvido, no. Uno, rendimiento escolar, que son niños, otro, concentración, chicos, y trastornos de personalidad o trastornos de ansiedad o depresión. Los pacientes con enfermedades se dejan psicuelas y cuando son muy grandecitos, obviamente tienen ciertas limitaciones porque esas descargas no son porque ocurren ya y no pasa nada. Generan secuelas, generan unos efectos secundarios. Si no se sabe bien qué tipo de crisis, se evalúa el riesgo de recurrencia. Riesgo de recurrencia. Si el niño tiene o el paciente tiene varias crisis en un solo día, obviamente no hay forma de pensar que sea algo más que obviamente el paciente piensa. Hay que descartar el riesgo. Porque decir que un paciente es epiléptico le estás poniendo el rótulo que toda la vida va a tomar un medicamento. Eso, entre comillas, toda la vida. ¿Ya? Y obviamente diferir el tratamiento hasta confirmación diagnóstico de una epilepsia secundaria. Hay que ver, tomas un examen, tomografía, resonancia, lo que sea, si te confirma el evento primario ya es una epilepsia. Entonces, lo que quiere decir este algoritmo que está acá, lo que tienen que saber básicamente es, para hablar de epilepsia, chicos, sabías que es una entidad predisposición del cerebro a obtener crisis epiléptica, se habla de tres criterios, por así decirlo, para hablar de un paciente sin epilepsia. Ya sabes que es una crisis, ya sabes que no es una epilepsia, entonces para decir que este paciente es epiléptico tiene que tener un primer criterio. Uno, si tiene dos crisis separadas más de 24 horas, ya es una epilepsia. Trátalo como tal, mandalo al neurólogo y el neurólogo que le busque la causa de la epilepsia. Epiléptica. Paciente que tiene una crisis, perdón, dos crisis, separado más de 24 horas, ya es una epilepsia. Otro criterio, solo con una, ahí salió, o sea, alguien decía, pero voy a esperar que mi paciente tenga dos crisis separadas más de 24 horas para que tenga, para que tenga diagnóstico de epilepsia. Y si convulsiona a los 11 años y tiene otra convulsión a los 25 años, ¿tanto voy a esperar para darle tratamiento? Porque pasa eso, pasa muchas veces. Yo, hay gente que convulsiona una sola vez en su vida, una sola vez. Y pasa un tiempo, se estrella, se empujan, 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 porque el diagnóstico de todo esto es retrospectivo, chicos, el diagnóstico es mediante anamnesis, nada más. El 80% del diagnóstico de la crisis epiléptica se da con anamnesis. Lo demás son los examen. O sea, no existe que la resonancia que el examen, acá es simplemente preguntar a los pacientes. ¿Ya? Entonces, se preguntan los médicos, o sea, ¿puedo esperar tanto? No. Entonces, algo tenemos que hacer solo con una crisis, ver si es una epilepsia o no. Justamente sale el segundo criterio. Si tiene un paciente una sola crisis, tienes que ver qué factor de riesgo está desencadenando la crisis. En cantellano, por así decirlo, tomar una tomografía y si ves una lesión estructural que te explique la crisis, eso necesita solo con una crisis. ¿Por qué? Esta lesión estructural te va a dar el 60% de probabilidad de que ese evento isquémico-tumoral lo que está haciendo es la tomografía, ¿sí? Le va a hacer que el paciente tenga una crisis en los últimos 10 años y eso es el riesgo del 60% de lo leve que tenga una crisis en ese periodo. Por lo tanto, solo con una crisis y una tomografía un examen que te confirma como tal y eso te quiere. No esperas que convulsionen a los 24 años. Y el tercer criterio es que tenga un síndrome electroclínico en castiglano. ¿Han escuchado el síndrome de West? Síndrome de Leandro Nostop. Nos ponen un electroencefalograma igual que cuando ustedes ven un electrocardiograma de hidratación del músculo derecho, del músculo izquierdo. No hay forma que no sea, ¿no? Porque es una hidratación, ¿no? Hay criterios para la hidratación del músculo derecho, del músculo izquierdo. Infarto Q, infarto no Q. O sea, hay criterios. Si tú ves un electro, necesariamente estás frente a un diagnóstico de infarto. Lo mismo es acá. Vas a ver algo en el electroencefalograma donde es netamente de un síndrome electroclínico. De Leandro Nostop, síndrome de West, por así decirlo. Por lo tanto, son los tres criterios para hablar de epilepsia. Y eso, el tercer criterio es muy frecuente en clínico. ¿Ya? Lo primero que enfocar más en los primeros criterios va a hablar de de epilepsia. Hablar entre comillas de epilepsia, ¿se cura o no se cura? Solo hay epilepsia que se cura, chicos. ¿Ya? Una, las que son edad dependiente. Edad dependiente. Y cuando considero que este paciente que es epiléptico, lo han catalogado como tal, ha dejado de repente, o ya está curado. Cuando uno tiene crisis por 10 años y durante esos 10 años, 5 años sin tratamiento. Ahí ya lo que el paciente ya está, por así decirlo, libre de crisis. No curado, libre de crisis. ¿Ya? Listo. Como ya decía, el tratamiento, crisis única, que presente uno o más de los siguientes criterios, si solo presenta una crisis nada más, chicos, el examen neurológico obviamente tiene que ser anormal. Cuando el paciente tiene una crisis y el examen neurológico es anormal, obviamente, nos habla que hay que iniciar el tratamiento. Crisis que se presentan como estatus epiléptico. ¿Qué es estatus epiléptico? ¿Alguien sabe? Estatus epiléptico. ¿Sí? Es aquel paciente que tiene dos crisis, o sea, dos crisis, y la intercrisis. No hay recuperación del nivel de conocimiento. Estatus importante. Recuperación total o parcial. No existe recuperación total de la corriente. Ahí estamos frente a un estatus. O aquel día que dijiste dura más de cinco minutos. Ahí es un estatus epiléptico. Pero, obviamente, ojalá que las preguntas se actualicen hoy en día porque ustedes van a los bancos de denado, los bancos de los exámenes de recientado siguen manejando el término de media hora, veinte minutos. ¿Ya? Si no tienen una pregunta acercada a lo que yo estoy diciendo, marquen veinte minutos, marquen treinta minutos. ¿Sí? Pero, si tienen este estatus específicamente de una crisis generalizada es aquel, aquella crisis que dura más de cinco minutos. ¿Sí? O que entre crisis y crisis no haya recuperación del nivel de la conciencia o una recuperación parcial. ¿Ya? Parálisis de tos, post-total. Es una parálisis de tos. ¿Saben? Aquel paciente ya tiene una crisis convulsiva, ¿Ya? Y que inmediatamente después quede con un déficit motor. Este déficit motor se recupera paulatinamente. ¿Ya? Obviamente, entró a las cinco de la tarde, alguien lo vio, tuvo la crisis, le dieron el tratamiento indicado y después, no sé, viene el interno porque siempre el interno asusturía mucho por cacazo al residente, se le pasa, se está haciendo tal. El interno, no sé por qué, pero no mueve el brazo derecho un ratito, él se movía. Después de la crisis, ¿qué era ese déficit motor? Entonces, es aquel déficit motor secundario de la crisis. ¿Cuál es la característica? Que recupera en menos de 32 horas o 24 horas. Recupera paulatinamente. ¿Ya? Obviamente, le toma una placa, no hay impacto, no hay que meter a eso. ¿Sí? Acá se tiene que ser muy triste. Un paciente, una sola crisis, pero tiene historias familiares que el tío convulsionó, la mamá convulsionó, el padre convulsionó, alerta. Probablemente, este paciente no espere tener una segunda crisis o una segunda crisis. Dale tratamiento. ¿Sí? Y obviamente, el electroencefalo anormal. Si estás constatando que tiene una crisis, lo estás poniendo en el papel, ya es un paciente epileptico. Por lo tanto, dale tratamiento. Pregunta para ustedes, pregunta de NAM, pregunta de Mir, también muchas veces, ¿qué probabilidad tiene o sensibilidad de que el paciente, de que el electroencefalograma se detecte una descarga? Una crisis epileptica. ¿Más del 90%, más del 50% o más del 30%? ¿Alguien? Bueno, el electroencefalograma solo detecta el 30% de la crisis. Por lo tanto, si no detecto nada en el electroencefalograma, no me descarta que el paciente tenga epileptico. No me descarta. ¿Ya? Cuando suspende el tratamiento, obviamente, acá han puesto que el control médico cumple eso durante más o menos uno a cinco años. Eso es un término general. Esto debe ser sin tratamiento, ¿ya? Porque el concepto general que se debe hacer hace un rato, el paciente tiene que estar libre de crisis durante diez años, mínimo, de esos diez, cinco, sin tratamiento. ¿Ya? Libre de crisis. Y obviamente, el examen electroencefalograma tiene que estar completamente normal. ¿Farmocos de primera línea? Acá, tónico-glótico generalizada, a la cabeza, para el pródico. ¿Por qué? Tiene tres mecanismos de acción. Ya les decía, inductor del GABA, dimensión de glistina, y actor sobre el canal del sol. La motriquina, lo mismo, actor sobre dos mecanismos de inductor del GABA. Crisis de pliega parciales, a la cabeza, carga más de pina, salió para eso, canales de cálcio principalmente. Valprodico también que agarra crisis, crisis parciales. Felitoína, salió para eso, crisis, actúa a nivel de los canales de sodio. ¿Ya? Las crisis de ausencia, pregunta para ustedes, porque en vista de que había crisis de ausencia, hay un medicamento específico para eso, y siempre se repite y siempre marcha mal. Etosubsimida, Etosubsimida, no hay aquí en el Perú, en España sí hay bastante, ¿ya? Es el medicamento de elección solo para este tipo de ausencia. Por lo tanto, dato importante, si les menciono esto, medicamento solo para una criose, eso tiene que aportarse siempre, porque es un medicamento solo para eso. Valprodico, ¿qué le dice? Se agarra varios crisis, todo, en todo tipo de crisis. Ausencia, obviamente hace otro eco. Algo que les quiero mencionar acá, de estos medicamentos, si ven que estos son buenos, también tienen que acordarse cuánto no dan, cuánto yo no doy. Por ejemplo, a la cabeza, penitoína. Los efectos de poner la penitoína, cuando ustedes van a ver un niño que toma penitoína, tiene la hiperplasia incivival, tiene, puede tener cierto grado de repente de la hiperplasia y de la hiperplasia, también tiene la cara un poquito grasa, un montón de efectos secundarios que tienen la penitoína. Pero, les digo sobre la penitoína porque cuando van a ir a los hospitales, cuando van a ser internos, los que ya son internos de repente no lo tienen, lo único que tienen a la mano es penitoína. Esto, lo compra el paciente que es un hospital nacional y si es de salud, de repente te lo dan que hay que hacer un montón de propiedades. Igualito, penitoína. ¿Cuándo no dan? Si un paciente tiene crisis mioclótica, no quiere, exacerba la crisis. Sí, exacerba. ¿Cuándo tampoco le dan? En una crisis de ausencia. Tampoco le dan. Exacerba la crisis. ¿Ya? Y cuando tenemos crisis mioclótica, típico en los pacientes con paro cardiorrespiratorio. Los pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio, no llega sangre al cerebro, por lo tanto, se mueve. El cerebro se predispone a tener crisis. Si el paro ha durado más o menos de 10, 20 minutos. Ya es por eso que más de ese tiempo ya no va a durmar nada, porque obviamente no van a recuperar la cardinal. Y lo que queda tiene que ser la cardina. ¿Ya? Entonces, hablamos hace un rato sobre estatus epiléptico. Este dato tienen que manejarlo bien, chicos, porque dentro de las emergencias que tienen que saber ustedes, neumonía, EPO, yo que sé, guima, algo que en neurología tienen que manejar el estatus. Entonces, para manejar el estatus, tienen varios medicamentos. fenitoína, valproico, tienen acá lo que es leviteracetam, fenobarbital, ¿sí? Y lo que es la lacosamida. Lo que usamos nosotros es el fenitoína y la dosis tiene que acordar necesariamente. 15 a 20 milagros por kilo, ¿sí? El tiempo de acción es 30 a 30 minutos. La dosis de mantenimiento es 4 a 6 y obviamente el nivel de concentración en la sangre es este valor, 25 a 40 microgramos por mil litro de estamina. Tienen que acordarse las dosis. ¿Qué usamos? Fenitoína. ¿Cómo se usa? 15 a 15, perdón, 15 a 20 mil gramos por kilo, ¿sí? Y la dosis de infusión que les van a preguntar, a veces siempre preguntan esto, es 50 milagros por milagros. Si les preguntan, ¿existen otros medicamentos que se usan para una, para un estatus de periodo? La respuesta es sí. Valproico, la cosamina, fenor, fenorotal, levitiracetam y también tenemos a lo que es el ácido valproico como tal. ¿Ya? Me interesa que se acuerden de esto. La polla de fenitorina viene de 100 miligramos y ahí el caso va a ser que se hace conmigo. Pregunta, mujer de 26 años se acuerde por presentar episodios de movimientos involuntarios a nivel del hombro superior derecho. ¿Ya? Durante dichos episodios cursa con enrojecimiento facial y ve destellos luminosos. Este es occipital. ¿Ya? Queda con parecia ipsilateral que mejora durante horas. ¿Cómo se llama eso? Para el T. Todo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Ya está marcado, parece, ¿no? ¿Se ha hablado de la situación del nivel de la consciencia? No. Por lo tanto, es una crisis pocaio. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Carbamazepina. Aquí. Entonces, tienes carbamazepina, tienes cloramazepam, gapensina, ecosulxanina, férmula, etoxusamilia, si te dan crisis de ausencia. ¿Sí? Carbamazepina, obviamente, una crisis pocaio, este paciente ha tenido una par de sí de todas. ¿Ya? Listo. En una crisis parcial compleja, ¿ya? En una crisis parcial compleja, tiene crisis que empieza como una crisis pocaio y después se generaliza. En una crisis parcial compleja. Afectado el nivel de conciencia, obviamente, y puede tener actos automáticos complejos. Principalmente, ¿acá qué áreas se van a afectar en el área frontal? El área parietal. ¿Ya? El paciente de 40 años presenta desde hace dos años episodios ocasionales de desconexión del medio, la que es importante, ¿ya? De minutos de duración, durante las cuales parece hacer movimientos de masticación y luego que remite, luego que, y luego que remite, permanece confuso durante algunos minutos. Y entregar esta pregunta, ¿se tiene cuándo es 40 años? ¿Es frecuente una crisis de ausencia en esta edad? No. Dato 1. Dato 2. Desconexión con el medio y sociedad para la crisis de ausencia, pero, ¿qué te dice? Durante los cuales parece que hay movimientos de masticación que permiten, que luego que permiten permanecer confuso durante algunos minutos. ¿Eso va para una crisis de ausencia? ¿Qué es eso? Post-ictal. Se llama post-ictal. Las crisis de ausencia no te dan post-ictal. Por lo tanto, estás frente a una crisis tónica, no te dan carácter liberto, atónica, el paciente no se ha caído, ¿ya? La atónica es periódica de un estómago. ¿Ya? ¿Qué es el estómago? El paciente está ahí, se cae. Una crisis no compulsiva. No compulsiva. Crisis mioclónica, no han descrito movimientos ni nada de eso. Ausencia y crisis parcial compleja. Hasta ahí hemos llegado a todos. Están resumiendo su examen y hasta acá llegan todos. Ausencia. ¿Es ausencia? No. ¿Por qué? 40 años y post-ictal. La crisis de ausencia no te deja post-ictal. Por lo tanto, será una crisis parcial compleja de toda la chanel. El tratamiento del estatus epiléptico con ceder en epiléptico. La penitina debe administrarse. ¿Cuánto era? ¿Dosis, chicos? ¿La dosis de penitina? 50 a 20. De memoria. Hay cosas que pueden ser de memoria. 50 a 20 en grado por quilo. ¿Ya? Entonces, ¿dosis de infusión? Muy bien, doctora. 50. Sabiendo eso, vas a matar. 300 miligramos. No. Entonces, doctor, ¿pero cómo me calculo cuántas ampollas será? Más o menos la ampolla viene de 100. En promedio son 10 ampollitas por quilo de peso. más o menos sale de 1 sale de 1 sale de 1000. Pero si tú no sabes, acá tienes que, esta pregunta tienes que ahora enfrentarla valorando qué cosa la dosis de infusión. ¿Tienes que la rata de algo? Es una pregunta de algo. La memoria es tan compleja, bueno, tan, tan, puede captar todo. Entonces, por lo tanto, acá, un gramo o miligramos en dosis de 50 miligramos por minuto será así. Mil, son 10 ampollas de quenitoína, más o menos es el calcio que sale con una dosis de 50 miligramos por un minuto que es el volumen que se va a infundir al parmato. Ya, esa es la respuesta. En el tratamiento de las neuropatías diabéticas, en realidad, ¿cuál es de los siguientes farmacos actúan como individuos que le quiero en realidad de todo y no de peneprina? Pregunta nueva, 2017, ¿sí? Los chicos que han rendido el, 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 decade stick, el, 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 provocada en este caso por alteración de toda la vía del dolor. Hay mecanismos, n mecanismos que se detallan en lo que es neurocatía de Biblia. Por lo tanto, existen dos condiciones. Se sensibiliza periféricamente la vía del dolor y se sensibiliza centralmente la vía del dolor. El dolor pasa por el tálamo, ya que esta vía pasa por el tálamo, se filtra y se hace consciente. Esta vía de percepción periférica, de percepción central, se altera. Se altera el paciente de Biblia, en este caso con una neuropatía de Biblia. ¿Por qué neuropatía? No habiendo circunstancias que los falten. O sea, no es un dolor por estímulo sensorial ni nada de eso. Entonces, ¿qué usamos? Anticonvulsivante. Necesariamente. Dos a la cabeza. Pregabalina, galapentina y también usamos carbamazepin. De esa manera desensibilizamos periféricamente esta observación de la perfección del dolor que existe en el paciente con neuropatía diabética. ¿Ya? A la cabeza tienen que entender ustedes que carbamazepin se usa hace mucho tiempo. Es un anticonvulsivante, hace un rato más, que se usa también para el dolor neuropático. ¿Sí? Pero cuando apareció galapentina se vio que galapentina también es un anticonvulsivante. Anticonvulsivante. ¿Sí? Es un inductor del GABA también. ¿Ya? Que usamos en este caso para neuropatía diabética. ¿Ya? Pero salió la pregabalina. Específicamente a veces conoce cómo actúa la pregabalina en estudios concluentes. Sabe que la pregabalina es el mejor, ahorita es lo mejor para lo que es la terapia del dolor neuropático. Es decir, para eso, esos tres medicamentos, para hacer una desintensivación periférica y darle sensibilidad al estímulo exagerado que tienen estos pacientes diabéticos. Pero, nos apoyamos de los de estos medicamentos, los inhibidores de sentido de la perfección de serotonina y no de perifina. Tenemos a través de la venafaxina, desvenafaxina y dulopsetina. Lastimosamente esta pregunta es de amor. Necesariamente lo ha tenido que leer, lo ha tenido que repasar para poder determinar que la respuesta es dulopsetina. Pero de acá, si de repente ya uno ya ha leído las preguntas y cuando uno lee preguntas, tiene que aprender a responder también. Son dos cosas. Responden y agrupan. Por la función, por descarte puede quedarse una que no cuadre, ¿sí? O básicamente por el concepto que usted tiene de cada medicamento. Es bien difícil acordarse de todo. ¿Sí? Desintimine, es un anticonvulsión, es lo mismo. La gavapentina, también es un anticonvulsión, es pregabalina. Los dos se usan para lo que es terapia de dolor de sensibilización periférica. Y para decisión central se usan dos medicamentos, dulopsetina y amitertilina. ¿Quién está acá? O sea, tranquilamente se pueden poner amitertilina de forma de dulopsetina más pregabalina y gavapentina. Esos cuatro medicamentos se usan. ¿Sí? Uno central y uno periférica. ¿Me entienden, no? O sea, yo puedo juntar dulopsetina con gavapentina o puedo juntar dulopsetina con pregabalina. Uno actúa a nivel central y otro a nivel periférica. ¿Sí? O puedo usar risperidona con gavapentina o risperidona con pregabalina. ¿Ya? ¿Ya? Y la risperidona es un anticonvulsión tricíclico antiguo. La dulopsetina es un inhibidor de reactivación de serotonina y no difinantilina. ¿Ya? ¿Ya? La respuesta, obviamente, acá lo están agrupando. Estos cuatro medicamentos, según su valor neuropático, la respuesta es de que unos medicamentos se usan para desensibilizar centralmente dulopsetina y respiredona y otros periféricamente, gavapentina y pregabalina. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para la sanidad tensional? Algo que tiene, y es una pandemia de día, creo, por así decirlo, con respecto a las consultas por consultorio. ¿Ya? El dolor de cabeza, chicos, tiene múltiples mecanismos. Si hablamos de dolor de cabeza y nos ponemos a hablar, pero más de uno depende de una vez de un tipo de dolor de cabeza, tiene cierta carrera, forma de inicio, que va a depender mucho del tipo de personalidad que tenga cada uno distinto. No a todos les duele igualito, por si acaso. Y todos pueden ser cepales tensionados. ¿Ya? La intensidad de uno es distinta a la otra. La percepción del dolor es muy subjetivo. Por lo tanto, si al doctor le ve como siete, al doctor le ve como diez. Mediciariamente es así. Si al doctor le ve la mitad derecha, de repente al doctor le ve toda la parte eulocraneana. Ambas son cepales tensionadas. Y no es solo pistas contracturas. No es solo eso. ¿Ya? Hay múltiples también. Como es una cepalea tensionada, ¿ya? Está asociada básicamente a la exacerbación y el tono adrenéstico en la persona. Por lo tanto, cuando estamos cometidos a descargas adrenésticas, cuando de repente vamos a cruzar la pista y viene un carro y casi se atropella porque se está disparado. Hay una descarga rápida. Son por minutos, segundos nada más. Pero las personas que están sometidas a mucho estrés, ¿ya? Colegio, puede ser la resiliencia, puede ser el internado, o puede ser que están cursando también estudios de pregrado. Obviamente están sometidos de repente a mucho estrés, ¿sí? Y tu descarga, tu tono adrenéstico es alto. Por lo tanto, esos minutos se convierten en horas con descargas adrenésticas. Por eso que pierdes el sueño, tienes el insomnio. Te despiertas con cualquier cosa y te duele. Te duele la parte posterior y te duele la cabeza, ¿ya? Y que no estás irritable, ¿ya? Y que te duele toda la parte posterior de la cabeza. Casi frecuentemente, desencarnado porque duermes mal, porque le integrita, discute con alguien, se desvaldea el sueño. Hoy en día. Y de todos estos medicamentos, si hay un tono adrenéstico aumentado, ¿qué le dará un antiolítico? De todas maneras, ¿ya? La respuesta acá podrá ser aparacetamol. Ganapentina, taramado y cafeína, básicamente para el tamol, para los paladores que no son orgánicos, por así decirlo, y tienen una etiología. Ganapentina se usa mucho como coadyuvante, regulador de lo que es el estado del ánimo, muchas veces a dos y una vez por última vez, una vez al día nada más. El tramador, un mopeoide, en donde hoy en día ya está, se trata de usar mucho menos, porque en verdad aumenta la mortalidad del paciente porque usan mopeoide. Y la cafeína, que es un inductor que el manejo para dolores de tipo de cefaleas vasculares, que no lo funciona. Por lo tanto, la respuesta es al tratamiento. Acá, un resumen nada más de los tipos de cefaleas, por así decirlo, ¿ya? Tenemos acá la migraña común. Característica de la migraña común es que no está precedido de aura. Tienen que recordar esto. A comparación de la migraña clásica, en donde sí existe un aura, predominantemente, ¿sí? Otro, la cefalea de Horton, muy frecuentemente en niños, cefalea tensionada o cefalea de Horton, ¿sí? De la cabeza, del cuello, por la posición que hoy en día los niños están adoptando, los escolares. Ustedes, el celular. Los niños, la tablet, ¿sí? Y les duele la cabeza, y ustedes la cabeza, ¿sí? Hay maniores para generar exacerbaciones de cefalea, y obviamente pueden tener exacerbaciones los niños. Los niños, generalmente, dolor periorbitario, dura muchos, muchos minutos, ¿sí? Si es adulto y esto puede preceder, puede estar exacerbado por el cliente de Horton y tranquilamente puede haber una descarga autonómica, refleja en caso de algunos pacientes, ¿sí? La cefalea de Horton es típico, mujeres, chicas, de verdad, son muy, son… Hay un problema hormonal también en el debate de la cefalea tensional, ¿sí? Duran de minutos a día, y es por eso que la cefalea tensional normalmente se maneja extremidad, ¿sí? Pero, hoy en día, por la poca tolerabilidad, la estrés, la dolor en ningún lado del poder, quieren algo que te corte ya, ¿va? Doctor, tengan algo que te corte ya, es la crítica de los pacientes, ¿no? Doctor, dura mucho tiempo, dura mucho tiempo, característica. Fatiga de estrés, exacerbación, asociada a depresión e insomnio, alteración en el ánimo. Un tumor cerebral, obviamente, te va a dar una cefalea holocraniana, pulsate, que ciertamente va a tener algunas características, ¿sí? Que te llamen la atención. Una cefalea que te despierta por la noche, preocúpate. Una cefalea que te despierta por la noche, preocúpate. Piensa en un tumor cerebral, o un proceso expansivo intracerebral, no en el hemólico, algo está pasando dentro del dedo, entonces, esa cefalea tienes que estudiarla necesariamente. ¿Ya? Aquella cefalea, que normalmente, alguien tiene un dolor de cabeza común y consciente. Sí, siempre me duele por acá. Si cambia de intensidad, o cambia de magnitud de la cefalea, preocupa. También puede ser un tipo de dolor, hay que buscar un proceso expansivo. Y aparte, si los exámenes asociados, obviamente, pueden tener papi de lema, alteraciones mentales, o convulsiones, que también se agregan muchas veces a este tipo de dolores de cabeza. No solamente viene con dolores de cabeza, hay alteraciones en comportamiento, los tumores frontales, tumores frontales. La parte frontal del cerebro, chicos, tiene que ver con la toma de decisiones, la forma como que tú afrontas los problemas ante las cosas, ante el estrés. Y tiene que ver con el comportamiento, con la inhibición y disinhibición, con la actitud de las cosas. Todo eso hace bien. Un paciente, públicamente, era águila, aquelito, hacía todo de un momento a otro. Ya no tiene ganas de nada, como que ha perdido, pero siempre le duele la cabeza. No, está depresivo. Ánimo depresivo. Si esto ocurre progresivamente y lo despierta por la noche y todo eso ya se hace en el comportamiento, hay que darle chance, chicos. Hay que buscar este tipo de patología. ¿Sí? Y alteraciones de temporal, obviamente, acá vemos una patología frecuente en adultos mayores. Frecuente en adultos mayores. Generalmente, por lo que tiene el mecanismo es una vasculitis a nivel de estrés de temporal. ¿Sí? Y se puede asociar, como hay una vasculitis de todo este sistema, puede asociarse papiridema, polimiancia, fiebre, síntomas generales. Así es, doctora. Lo que existe acá también, neuropatías ópticas distéricas. De un momento a otro, la visión se apaga. Amaurosis fugaz, típico en adultos mayores. Adultos mayores que de un momento tiene amaurosis fugaz, o sea, dolor de cabeza y dolor a este nivel, que piensa en una estrés de temporal. ¿Ya? Lo mismo, básicamente para el tratamiento. ¿Qué se le da a la migraña? Ergotamina. ¿Sí? Tanto palaclástica o palaclástica como cefalea de corto. ¿Sí? Lo mismo puede ir a ergotamina, puede llegar corticoides en cierta parte. Pero la cefalea tensional antidepresivos, ansiolíticos también. ¿Ya? En tumores, obviamente, lo que va a la cabeza son los corticoides, por el tipo de edema que generan, y la asteritis de la témpora como ejemplo de edema. Evidentemente va. Evidentemente va. Evidentemente va. De vasos. ¿Ya? Corticoides. Mujer de 60 años, hipertensina, en tratamiento regular, requiere que tiene una cefalea unilateral, pulsa y de moderada intensidad, que se exacerba con la actividad física. Dato importante. Un dolor de cabeza que tiene síntomas exagerados, por lo que es el balsalva, tiene que darle mucha atención. Acompañada de nauses, vómitos y fotofobia. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Migraña, sinusitis, glaucoma, isquemia, artritis temporal. Ella tiene 60 años, podría ser esto, pero no tiene dolores típicos, no tiene amores fugas, ha pasado esto. Isquemia cerebral, un infarto. ¿Te da de esta manera? Chicos, ¿el infarto lo llevo? Pregúntate, ¿quién bravo? Pregúntate, ¿a qué? Bueno, me están diciendo no. En verdad, no tendría que beber. La corteza cerebral no tiene receptores de dolor. Lo que debe es la menina, ¿no es cierto? La menina es duele. ¿Sí? Isquémico, aterotrombótico, isquémico cardiomólico. ¿Cuál es el grupo lo lleve? Duele más que el cardiopólico. Porque se está prácticamente, genera un momento de… El paciente lo tiene agujo y genera este tipo de molestia. En una paciente que tiene estas características, si bien es cierto acá, es hipertensa, ¿sí? Cefalea unilateral pulsátil de moderada intensidad. Es hexaceroconectada física. Lo que está muy frecuentemente asociado al tema de la migraña, chicos, es la cefalea tipo vascular. Hay un espasmo que se genera, ¿ya? Entonces, acompañada de otros eventos secundarios. Pero acá está lo que está en la intensidad. Solo es moderada. Si fuera lo mismo y te dicen severo, ahí tienes que empezar con el proceso expansivo intracerebral. Es una posibilidad fuerte, ¿ya? Náuseas, vómitos y fotofobia, obviamente, están oseados a, básicamente, a lo que es antiráneo. No te dan otro dato importante para pensar en ictus. Para pensar en un glaucoma, obviamente, que no solo el dolor ojo, el dolor del ojo retroocular, brujo, aparatoso, quizá. Ahí podemos pensar en glaucoma. Es que me siento que me estoy focalizando. Quiero descartarlo. Si no, si quieres frontal, así duele. Básicamente no es permanente, ¿ya? Y no te dan otro dato más. Para los de cuarenta años, con sepanea diaria de varias semanas de evolución, que le impide conciliar el sueño. Se acompaña de congestión nasal, rinorrea, epífona. Está con rojo por agua. ¿Ya? Al examen, aictosis parpebral, miosis o miosis endoctalmos y anidrosis derecha. ¿A qué estamos? ¿A quién sabe? Muy bien, muy bien, doctor. Esa es la idea de racimos. Lo que están viendo ahorita es una descarga... ¿Cómo se llama? 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 ¿Es el quinto o es el séptimo? Para cranear. Parte del quinto, parte del séptimo. Tosis parpebral, miosis endoctalmos y anidrosis derecha. De todas las cefaleas que tienen que aprender, hay ciertos grupos de cefaleas y migrañas, por así decirlo, que están observados a problemas autonómicos. Y el quinto y el séptimo parpebral están observados mucho a lo que es problemas autonómicos. ¿Ya? Entonces, es por eso que hablamos de neurálisis. Ahorita hablando de cefaleas se hablan ya de neurálisis. ¿Sí? De cefaleas. ¿Ya? De todos estos, la migraña no tiene características típicas. Cefalea por tensión, peor todavía. ¿Sí? Cefalea, racimos, no sabemos de repente qué es. Hasta acá, no lo sé. Ya, si ustedes están en el examen. Arteria y células gigantes, obviamente no obedecen. Y el tumor se le va tranquilamente. Hasta acá podría ser. Despierta con el sueño. Hasta ahí podría ser. ¿Ya? Joven, muchachos, despierta con el sueño. La cefalea no despierta. Podría ser un tumor severo. Pero se van a observar por convención. O sea, el tipo de la cefalea en racimos, por descarga autonómica, que tiene que ver con este tipo de pacientes. Bien, en segundos. O sea, un dato importante que no aparece en segundos. ¿Sí? El criterio de dosis más importante de la migraña es, esto es memoria al final de cuentas, porque cefalea persistente y cefalea episodica recurrente. La típica, la típica migraña es una cefalea que está todo el tiempo. ¿Sí? Y recurre en ciertos periodos. ¿Ya? Por lo tanto, de todo esto lo que tenemos es la cefalea episodica por momentos y que recurre en ciertos periodos. Es lo que tienen que marcar en este tipo de preguntas. ¿Ya? Cefalea articulativa, no te dice nada. Es la descripción del tipo de cefalea. Ponto que dice con la cefalea, básicamente no te dice tampoco nada, ni apiología ni nada. Por lo tanto, tienes estas dos características en donde tienes que recordar que la cefalea tipo episodica recurrente es típico de la migraña. ¿Cuál es el tiempo en horas de la resolución total de los signos síntomas neurológicos para el diagnóstico de isquemia cerebral transitoria? ¿Alguien sabe? ¿El AIT, doctor? 24 horas. ¿Sí? ¿Sí? Es una pregunta antigua. Muy bien, doctor. Es una pregunta antigua. Hoy en día. Hoy en día tienen que recordar que el AIT, el AIT, el ataque sistémico transitorio, ¿Sí? Se resuelve en, en, en una hora. Y van a, van a, van a, ustedes tienen que estar, cuando van a recibir un examen, chicos, tienen que estar muy, muy, muy influenciados por los conceptos también nuevos. Porque no saben en qué momento la conaren y todo eso. Van a cambiar las preguntas. Es una pregunta antigua. Por ejemplo, hace mucho tiempo decían 24 horas y ustedes tienen que estar marcados hasta muy de notar a 24 horas. Pero hoy en día ya se sabe que el tiempo para el AIT, la resolución total de los síntomas es menos de una hora. ¿Se han preguntado ustedes por qué? ¿Y por qué no son horas? ¿Y por qué no son 3? ¿O 18? Siempre pregúntenos por qué, ¿no? Es importante a veces saber. Eh... Se han hecho estudios, chicos, ¿ya? Con respecto a los AIT y los estrógenos menores, los estrógenos pequeños y los AITs. Se ha visto que tenemos dos tipos de circulación. Circulación anterior y circulación posterior. Circulación anterior, carotidia. Y circulación posterior, vertebroválida. Entonces, se ha visto que los AIT de circulación anterior, carotidia, duraban 15 minutos. 15 minutos. Y los AITs, vertebrovacilares, duraban 8 minutos. Se ponen de acuerdo. Entonces, el AIT externo general tiene que ser una hora. Y no más. ¿Ya? No más. Eso es más importante. Y, obviamente, ¿por qué catador a un paciente con AIT? ¿Por qué? Porque se da un riesgo alto de que este paciente va a tener un estrógeno. ¿En cuánto tiempo? En los primeros 90 días. Necesariamente. Y aumente el riesgo a la semana. Obviamente. Obviamente. ¿Ya? Después del AIT, el 10 al 20% tiene un estrógeno dentro de los siguientes 90 días. 90 días. Pero, de estos, la mitad, chicos, ocurre en las primeras 24 a 48 horas. ¿Ves? Importante que tiene el AIT. Importante que lo detecten. Importante que lo determine. ¿Por qué? El paciente, en un porcentaje mínimo, 90% va a hacer un estrógeno. Necesariamente. Y la mitad, dentro de las 24 a 48 horas. ¿Ya? Hablamos de un riesgo. El riesgo de estrógeno en un paciente que ha hecho AIT, aumenta durante más o menos en los 5 años en este periodo. 24 a 29%. Hay factores que se pueden modificar. ¿Ya? No modificables. Y potencialmente modificables dentro de lo que es el AIT. La edad, el sexo, la raza y la historia familiar. Necesariamente eso no se puede hacer nada con eso. ¿Ya? Pero sí hay factores que se pueden modificar. Que es el tabaquismo, obesidad, inactividad física, alteraciones cardiovasculares, alteraciones del perfil hipídico, HPA, diabetes, enfermedad de arteria periférica, dieta y droga. Esto aumenta considerablemente el riesgo de AIT. Y potencialmente modificables la migraña, 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 amnia obstructiva del sueño, patrones del sueño y consumo de alcohol. ¿Se han preguntado por qué aparece ahí la migraña? Hoy en día, chicos, en el siglo XXI, estamos afrontando patologías isquémicas cerebrales, ¿sí? Donde hay personas jóvenes. ¿Quién es el abuelito de 80 años que tiene su estrope? En fin, buscan la causa y lo determinan. Hoy en día, hablamos de estrope en pacientes jóvenes, aquel estrope por debajo de más o menos de los 50 años. Entonces, todos los partos, menos de los 50 años, hay que buscar otras patologías. Y factor de riesgo importante, migraña. Migraña y migraña. Otra situación, amnia obstructiva del sueño. Los pacientes gorditos, ¿sí? Que no pueden considerar el sueño, o tienen problemas del sueño, el labio muscular tiene una alteración en el sueño, no regla en este caso, ¿sí? Aumente el riesgo de isquemia por simplemente tener esta patología. ¿Sí? Patólogos del sueño necesariamente del sueño, chicos, tienen múltiples ventajas. Ustedes duermen porque tienen que descansar, porque se formatea otra vez el cerebro, porque la doctora para mirarme así, mirarme así, la doctora para tocarse, tal y todo, se desorganiza el cerebro, chicos. ¿Sí? Cuando ustedes descansan, se reordena todo. Y tú te levantas para poder hacer las cosas. Si no has dormido bien, si no tienes un sueño reparador, que se llama, ustedes al día siguiente están. No están predispuestos a hacer todo lo que tenían que hacer. ¿Ya? La concentración baja, la tensión baja. Eso depende, claro. Pieden, pierden el ánimo o pierden de repente la motivación por las cosas. ¿Sí? Los logros no estar necesariamente. Y aquí están agúdicos. Si eso es anticrónico, obviamente tiene problemas de sueño necesariamente. ¿Sí? Y eso es por el ritmo adrenérico. Tienen una enfermedad adicional. ¿Cómo está el ritmo adrenérico? Alto, ¿no? Alto. No te deja dormir. ¿Sí? Y te puede generar que esto está creciendo patrones del sueño. Y esto es un ciclo vicioso. Y esto puede ser personas que tienen un grano. Y son mujeres, por lo general. Por lo tanto, aumenta el riesgo de ahí. ¿Qué riesgo de estrógeno? Obviamente, como ya les decía, la duración hoy en día es menos de una hora. Una hora. Esto tienen que aprender, chicos. Si son preguntas antiguas, marquen veinticuatro horas. Si son preguntas, si el ánimo era antiguo. Si está una hora, por algo se están poniendo una hora. Por algo se están poniendo una hora. Porque, evidentemente, es el ánimo. Es el ánimo. Con respecto a este, chicos, se sigue estudiando. Porque es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Y no esperar que el paciente tenga un estroto. Ya la esquema esté instalada. Si no estás en un hospital muy avanzado, con la tecnología de un sistema logístico adecuado. Este paciente, de repente, va a quedar con el infarto. y ahí queda. ¿Ya? Sin más no se va a poder hacer. Lo que tenemos que es prevenir el evento que viene. El estrope recorrer. ¿Qué hacemos? Esto pasa en la mayoría. La pregunta del examen para ustedes. ¿El factor del reto más importante para un paciente que tenga un ácido isquémico hemorrágico? ¿Cuál era? ¿Diabetes o hipertensión? Muy bien, doctora. Hipertensión. ¿Y para estrope hemorrágico? Muy bien. No. Hipertensión también. Hipertensión también. Entonces, tanto para el estrope hemorrágico y el factor de riesgo determinante más importante hoy en día es hipertensión. ¿Ya? No hay forma que falle en los hospitales porque siempre hay preguntas que se repiten. Entonces, estos pacientes que tienen AIT chicos ¿Sí? A veces debunda con hipertensión. Entonces, un paciente que tiene un estrope isquémico menor o un AIT ¿Sí? Que tenga presiones por encima de 140 la sistólica y 90 la sistólica con nivel de evidencia 1 o clase 1 nivel de evidencia B tienes que iniciar el tratamiento. Inicia el tratamiento. Ahí dice, no hay sentir riesgo de un estrope recurrente. Estrope recurrente. Pero que el paciente que tenga su AIT que tenga el AIT que ha hecho un estrope menor pero que las presiones son por debajo de estos dolores evidentemente hay riesgo de beneficio de iniciar los nuevos tratamientos. ¿Ya? Y no es concluyente. Obviamente, cuando vemos un paciente con AIT o estrope menor necesariamente tenemos que manejar el nivel de LDL lo que es el colesterol LDL. ¿Sí? Si estos pacientes que tienen un estrope tienen un nivel alto obviamente tenemos que dejarle estatina y no a dosis de 40 no a dosis de 20 a dosis de 80 migramos por kilo de peso. Hoy en día se sabe que es así. Pero para cuando ciertas situaciones te piden que tienes que valorar el uso de estatina según la ACC y el AJA de 2013 dependiendo del tipo de patología frente a un AIT no un estrope menor con un AIT. ¿Ya? Obviamente hay factores que exacerban y empeoran los pronósticos de un estrope menor con un AIT si este paciente tiene diabetes si este paciente no controla la glucosa por lo tanto la mortalidad aumenta a la mortalidad aumenta considerablemente ¿Ya? Es más difícil manejar un paciente que te haga un estrope con un AIT con hiperglicemia que si este paciente tiene alta mortalidad solo tiene hiperglicemia. Doctor, pero no es diabético no importa es hiperglicémico tiene alta mortalidad. Por lo tanto estos pacientitos que hacen un AIT o un estrope menor tienen que tener una glucosa mantenida 140-180 en promedio más o menos para el manejo. Obviamente esta sin oxidación si un paciente tiene obviamente glucosa considerablemente alta 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 descarta como los criterios que usted ya maneja ¿Ya? La glicosilada la...